Esto es Popper, patrimonio de la cultura LGTQ y aplauso en el mundo entero. No hace falta explicar, yo pienso que todo el mundo sabe la que hay. Y si no, Google. Hola Vogue, ¿qué es la que hay? Soy yo, la villana de las Antillas, villano antillano, y esto es lo que hay en mi bolso. Comencemos. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Obvio que el móvil, el celu. Un CD de Pescado Rabioso, una banda que me encanta mucho, y esto me lo regaló mi mejor amiga. Vamos a ver mi canción favorita de aquí, la número 2, Nena Boba. Realmente, una canción que me define. Porque qué pendeja he sido a veces en esta vida. Vix, porque hello. El Vix es para todos. Si te duele, tienes un catarro, Vix. ¿Te duele la cabeza? Vix. ¿Hambre? Vix. Yo creo que no se puede decir caribeña sin Vix. Y por esa línea también, Icy Hot. Es más, para tú sabes, dolores del cuerpo. A mí a veces tengo una rodilla que me da problemita, porque yo soy una farmacia ambulante, y los dolores no van conmigo. Tarot, porque soy media brujita también. Y tarot sexual. Pues estas son unas cartitas, bien sencillas del concepto del tarot. Quien lo conoce, lo conoce. Aquí podemos ver más de cerca las ilustraciones. Son bien bonitas. El juicio final. La estrella, mira qué linda. Y a mí me gusta sacar esto de vez en cuando, cuando estamos bebiendo. Hay algunas como, mira para allá. La templanza, yo quedo bien fría. Yo no las he visto todas, pero hay unas cosas aquí que te quedas. La torre de falo. Si te sale eso, ya sabes lo que significa. El deseo. Es una de mis favoritas. Esta carta. Tiene unas ilustraciones bellas. La loca del coño. Esta me sale mucho. El mago de, oh, es una chulería. Los machos quedan para atrás. Te lo leo a todo el mundo. A toda la que se deje meter el embuste. Chapstick. ¿Por qué no me cogen con la boca seca? Imposible. Creo que es de manzana ese. Me gusta mucho ese sabor. Esto es un regalo de una amiga. Yo soy, me da mucha calor. Esto es un regalo de una amiguita. Me lo compré un pulguero porque se lo hace matía en pulguero. Pero es pintado a mano. Es bien lindo. Me encanta. Una de mis cosas favoritas. Me acuerda mucho a ella. Es la misma que me regaló el CD de Pescado Rabioso. Te amo, baby. Si mi bolso fuese un personaje de una película, yo pienso que sería María Elena de Vicky Cristina de Barcelona. Es, en verdad, Penélope Cruz. Me encanta ese papel. Creo que se lo comió y María Elena es una loca. Y así sería mi cartera porque el reguero que ves hay de todo. Mira, esto, que siempre viene bien, se controla con el teléfono. Pulsa, vibra. Quien no sepa de esto, que busque. Que le va a encantar. Y pues, tú sabes, hay que jugársela safe. Tengo un condón. Hay que cuidarse. Solamente tengo un oso. Porque, hello. Tengo mi desodorante. Porque yo uso desodorante sin aluminio. Y quien usa desodorante sin aluminio sabe que lo que te hace no respirar es el aluminio. Entonces, si usas desodorantes naturales, pienso que siempre tienes que agarrar con ellos para que no apeste. Porque si no, las dos o tres horas, mi amor, no hay quien. O sea, esto funciona muy chulo, pero no hace milagro. Así que yo reaplico durante todo el día para no apestar. Mis gotitas de los ojos. Estas son las gotitas que a mí me gustan. No uso ninguna otra. Ni bicina ni nada. La Roto, que creo que son una marca japonesa. Esto arde. Como es. Si tuviera que llevar a alguien en mi bolso, yo pienso que no la va a pasar muy bien porque mi bolso es a very crowded place. Pero llevaría a mi amiga, la Clara, me la llevaría en mi cartera full para todas partes. Que anden conmigo. Porque si no, ¿para qué? Este es mi perfume. Yo no lo cambio por nada del mundo. Hay perfume de vampira, como le dice mi amiga. Yo lo encontré hace como dos años. I ran into. Y desde ese entonces se convirtió en my signature smell. My signature scent. Anótelo. Es caro, pero lo vale. No se van a arrepentir. Así que yo no salgo a ninguna parte de sin haberme un tau de eso. Y a veces me lo llevo en la cartera. A veces lo dejo en la casa porque soy media torpe. Y de verdad que puede bien ser que se me rompa un día. Tengo esto que es como un dispenser de como polvito de glitter. Me lo regaló mi mamá. Queda así perrísimo. Como yo. Mentas. Porque no se puede andar por ahí sin ellas. Que me ayudan mucho. A inspirarme. Esto es Popper. Patrimonio de la cultura del FBQ y Aplos en el mundo entero. No hace falta explicar. Yo pienso que todo el mundo sabe la que hay. Y si no, Google. Y mi Grindr. Que lleva muchos años conmigo. Y estas dos cositas. Yo pienso que me han llevado sobre el extremo de la creatividad. Y de otras cosas. Muchas veces en mi vida. Y por último. Tenemos este libro. Que me regaló otra amiga que adoro muchísimo. Simplemente ser. La historia de Cristina La Veneno. Ah, mírala. Como ella. Yo abro la página y ahí está ella. Donde quiera que esté. Te amamos. Marco un antes y un después en mi vida. Y yo muy agradecida de que haya llegado ella a mí. Y pues este libro casualmente lo tengo conmigo hoy. No siempre está conmigo. Me han regalado muchas copias a lo largo de. Pero es algo que llevo muy cerquita de mi corazón. ¿Qué tengo en exceso? Yo pienso que cositas. Pues qué sé yo. Como que una puede necesitar en cualquier momento. Como que yo soy esa amiga. O me he convertido en esa amiga. Porque no era esa amiga antes. Pero me he convertido en esa amiga que tiene Tilenol. Tengo cualquier cosa. Te doy la cabeza. Te la voy a resolver. Necesitas lo que sea. Lo vas a encontrar en mi cartera. Y también tengo la mala costumbre de que en las fiestas. Cuando la gente está bien loca. Y yo ando con un corillo. Empiezo. Sé cuáles son las pertenencias de las personas. Y empiezo a meter las cosas en mi cartera cuando las dejan tirar. Porque se presta para que le roben las cosas a la gente. Pero después no me acuerdo. Y la gente anda como loca. ¿Dónde está mi teléfono? ¿Lo has visto? Y yo. No. Y lo tengo en mi cartera guardado. Porque lo encontré por ahí. Y no quería que se le perdiera. Así que sí. Creo que estas cositas así de como cuidado tengo en exceso. Porque la vida me ha enseñado. Que mujer precavida. Vale por dos. Muchas gracias Vogue por acompañarme a ver lo que hay en mi bolso. Les mando mucho amor. Y Lu siempre.